Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Muy buenas tardes, mi nombre es Lucio San Pedro. Voy a presentar la investigación denominada Hidronomía, la cual es un sistema de hidroponía para la reconstrucción del tejido sociocultural en escuelas de educación básica, y estoy colaborando junto con Alma Edith Castillo, del doctor Hilario Martínez y la maestra Nora Torres. Como antecedentes tenemos que en Tamaulipas son ocho los sectores económicos de los cuales el Estado principalmente sostiene su actividad económica, siendo la industria maquiladora, el comercio y el sector inmobiliario las tres más importantes en ese orden. Existen indicadores macroeconómicos nacionales, como es el indicador trimestral de la actividad económica estatal, denominado ITAE, el cual ofrece un panorama de la situación y la evolución económica de los Estados a corto plazo. En la tabla de la izquierda se puede apreciar que el índice de la actividad económica tuvo un incremento del 1.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, esto viene siendo el segundo trimestre. Y, asimismo, se tiene un incremento del 0.5% con respecto al trimestre anterior, el cual es el primer trimestre, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, según describe el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI. Sin embargo, en el estado de Tamaulipas también se desarrollan actividades primarias, como lo puede ser la agricultura, la cría de animales y la pesca. Y el ITAE ha mostrado un descenso significativo en el índice de volumen físico y en la variación porcentual anual. Estos indicadores, el primero viene siendo el IBF, el cual es un indicador estadístico que mide la evolución mensual de la producción física de bienes elaborados por sectores específicos, mientras que la variación porcentual anual es un indicador que mide el incremento o la disminución porcentual de una cantidad en relación a un periodo de 12 meses. En este caso, en las actividades primarias hubo un descenso y una tendencia bajista. Y, del mismo modo, enfocado más al sector de agricultura, también se tiene una tendencia bajista y una variación porcentual negativa, significando que se ha visto amedrentada. Del mismo modo, Tamaulipas ha sufrido una crisis hídrica ya por un par de años y, básicamente, ha habido denuncias en cuanto a la dificultad de obtener agua con las pipas que el mismo gobierno estatal proporciona a las colonias y esto se ve agraviado tras el incremento en la temperatura de la zona que puede llegar a ascender hasta los 45 grados centígrados en verano. De acuerdo con el monitoreo de sequía de México de la Comisión Nacional del Agua, el 31 de mayo del año presente, Tamaulipas presentó algún grado de sequía en 42 de sus 43 municipios y el gobierno de Tamaulipas ha propuesto diversas soluciones para poder mitigar estos efectos con respecto a la crisis hídrica. Se plantea el uso de bombas de agua, pipas e isotanques en espacios públicos o bien el impulsar proyectos de mediano y largo plazo que permitan solucionar de manera sostenible este problema. Con base en lo anterior y al afirmar que en la actividad primaria ya así como en la agricultura y la ganadería existe un descenso significativo del IBF y del BPA se plantea la hipótesis de que existe relación entre este fenómeno y la crisis hídrica que se ha presentado en la región en los últimos años ocasionando que en muchas comunidades de nuestra región no haya acceso a alimentos nutritivos y de bajo costo ocasionando inseguridad alimentaria. Este concepto es muy relevante para la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura debido a que definen esta como la carencia de acceso regular a suficientes alimentos nutritivos para un crecimiento y desarrollo normal y básicamente describe que esto puede ser por la falta de disponibilidad de los recursos o bien por la falta de recursos para poderlos adquirir llámese dinero. En este caso la escala se mide en la escala de experiencia de inseguridad alimentaria alias FIES la cual describe el grado de inseguridad alimentaria que una persona puede padecer yendo desde inseguridad alimentaria leve hasta inseguridad alimentaria grave. Debido a que el proyecto va enfocado a la agricultura es importante conocer cuáles son los cultivos que más se dan en la región y para ello la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene a su disposición el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera el cual emite anualmente las tablas del índice de volumen físico agrícola tanto nacional como estatal de 63 diferentes tipos de especies vegetales y su volumen que se cosecha en cada uno de estos estados. En el caso de Tamaulipas estos vienen siendo los que más se dan y sean los más relevantes y en la liga inferior izquierda en color azul se puede encontrar más a detalle sobre esta tabla. Para lograr que esto pueda llegar a tener una alta rentabilidad se optó por un sistema de hidroponía lo cual hace posible cultivar en cualquier tipo de espacio y en condiciones. Asimismo en México los orígenes se remontan a las chinampas en cuales eran construidas con cañas y vejucos que flotaban en el lago de Tenochtitlán. Para 1860 los alemanes Sáck y Kops lograron hacer que plantas crecieran en soluciones nutritivas y para 1936 un profesor de la Universidad de California logró crear las primeras unidades de cultivo sin tierra de manera comercial bautizándolo como hidroponía. Dicho esto esto es un sistema de producción en el que las raíces no están en el suelo sino en un sustrato o en la misma solución nutritiva y se encuentran disueltos los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta. Gracias al apoyo del vivero didáctico municipal de Tampico es que se ha logrado cultivar lechuga tomate cilantro fresa chile y zanahoria sin la necesidad de uso de suelo plaguicidas ni fertilizantes potencialmente permitiendo la reactivación de la economía local sostenible. En este caso el sistema de hidroponía es un sistema productivo innovador que ha prometido mitigar la inseguridad alimentaria por la sencillez de poder obtener alimentos así como los protocolos de sostenibilidad con los cuales se rige debido a que permite un ahorro significativo de agua debido a las intermitencias en el riego y por supuesto un sistema de recirculación que permite reciclar el recurso hídrico para que la tasa de crecimiento del cultivo pueda incrementar. Es importante la participación de instituciones de educación superior al menos aquí en México han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de proyectos sustentables y de responsabilidad social han colaborado con comunidades gobiernos y empresas y hay dos casos en particular que son muy renombrados en el país vienen siendo el tecnológico de Monterrey con su protocolo de reciclaje de residuos el cual destaca por ser un programa de reciclaje en comunidades vulnerables y la participación de estudiantes y profesores es inherente en este proyecto en Monterrey Nuevo León y el segundo proyecto de renombre vendría siendo el de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde gracias a su programa Pumagua ha enfocado la optimización del uso de agua en el campus universitario para poder ser implementado por medio de tecnologías de gestión de recursos hídricos y ayudar a muchísimas personas no solamente en el instituto sino alrededor de la zona que puedan aprovechar la captación del agua pluvial beneficiando incluso hasta más de 15 mil personas en comunidades rurales este proyecto en sí ha sido galardonado de forma internacional y ha inspirado a muchas universidades y gobiernos a seguir su ejemplo en innovación es por ello que el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero tiene personal docente y alumnado comprometido con la sustentabilidad y tiene por objeto establecer estrategias de autosuficiencia alimentaria con la presente investigación para la producción de vegetales con base en la hidroponía y desarrollar ecosistemas de economía social y solidaria en escuelas primarias y secundarias de la zona sur del estado de Tamaulipas el objetivo específico se involucran cuatro en donde se pretende incorporar sistemas hidropónicos en instalaciones escolares esto con la finalidad de no afectar la economía de las familias y utilizando materiales reciclados como mangueras o tubos de PVC también el poder fomentar la educación integral y lúdica concientizando a los niños y niñas sobre la importancia del desarrollo sostenible la buena alimentación y el cuidado del agua como objetivo número tres se tiene la reconstrucción del tejido sociocultural promoviendo costumbres y usos mexicanas arregadas a la región en este caso la cultura huasteca y como número cuatro es la reactivación de la economía local promoviendo mejoras al sector agroalimentario creando huertos urbanos en puntos estratégicos un proyecto enfocado al desarrollo social se alinea enormemente con los objetivos del desarrollo sostenible al poder fomentar la participación equitativa el dinamismo en la educación la sostenibilidad al gestionar residuos conscientemente la culturalización sobre el cuidado al medio ambiente también la preservación de los recursos hídricos y por supuesto la concientización en el consumo responsable debido a esto también se ha detectado gracias al comunicólogo y promotor cultural jorge de la peña alias el cuenta cuentos la pérdida de usos y costumbres en la región huasteca en cuanto a cultos y celebraciones para venerar tradiciones relacionadas con la siembra y la cosecha por lo que se pretende utilizar este tipo de reculturalización para poder brindar educación lúdica e integral y fomentar la cultura huasteca como método para fortalecer el sentido de pertenencia de los ciudadanos se realizaron las encuestas por medio de google forms y se plantearon seis preguntas principales enfocadas a los datos de estudio y dos preguntas enfocadas en datos estadísticos de los cuales se tomó solamente en consideración la primera en donde esta pregunta en que ciudad o municipio de Tamaulipas radica la persona teniendo el 80% de las personas principalmente viviendo en alta mira mientras que las dos primeras preguntas describen si alguna vez se ha sentido o se sufre por hambre y la número dos viene siendo si alguna vez se ha sentido incertidumbre acerca de la capacidad de poder obtener alimentos para uno mismo o para su familia en donde poco menos del 50% ha manifestado el tener una incertidumbre con respecto a esto se realizaron las encuestas por medio de Google Forms y se plantearon seis preguntas principales enfocadas a los datos de estudio y dos preguntas enfocadas en datos estadísticos de los cuales se tomó solamente en consideración la primera en donde esta pregunta en que ciudad o municipio de Tamaulipas radica la persona teniendo el 80% de las personas principalmente viviendo en alta mira mientras mientras que las dos primeras preguntas describen si alguna vez se ha sentido o se sufre por hambre y la número dos viene siendo si alguna vez se ha sentido incertidumbre acerca de la capacidad de poder obtener alimentos para uno mismo o para su familia en donde poco menos del 50% ha manifestado el tener una incertidumbre con respecto a esto la pregunta número tres interroga si alguna vez se ha saltado el individuo una comida no por decisión propia sino porque se haya quedado sin alimento y solamente el 26% respondió que sí para la pregunta número cuatro es con base a tu respuesta anterior con qué frecuencia realizas dicha acción hubo básicamente 60% de las personas que respondieron que no y qué factor consideras que es el que no te permite llevar a cabo una dieta saludable y en su gran mayoría el sueldo no le es suficiente a las personas en la última pregunta que se realizó que es la pregunta número seis la cinco de los datos de estudio 14 personas respondieron otro contestando que llevan una dieta saludable cinco de ellos no quieren llevar una dieta saludable seis no quieren tener buenos hábitos siete no tienen empleo o este es inestable cinco prefieren comprar ya hecho y para ocho personas esto no aplica las personas que respondieron en su totalidad pues suman 45 en conclusión y según el número de encuestas realizadas aproximadamente el 80% de la muestra se ubica en el municipio de altamira y se puede deducir que al menos el 36% de estos individuos ha sufrido hambres alguna vez en su vida asimismo los datos de estudio muestran que casi el 50% de los encuestados ha sentido incertidumbre de poder llevarle el alimento a sus familias y en combinación con el 43% de las personas que no generan suficientes recursos económicos para poder llevar una dieta saludable posiciona a los individuos encuestados en una escala de inseguridad alimentaria moderada o incluso moderada alta ya que se tocan dos de los tres puntos que la describen poco más del 25% de los encuestados ha dejado de comer al haberse les acabado la comida lo que significa que al menos a 100 personas les ha sucedido esto más de una vez en su vida tomando como referencia a toda la población eso se traduciría a más de 27.300 personas su mayoría en el municipio de Altamira por mi parte es todo muchísimas gracias por su atención este proyecto fue denominado hidronomía mi nombre es Luis San Pedro y les dejo a continuación un código QR con mi información personal que tengan un excelente día